¡Ven va! ¡Ven va! ¡Ven va! Dicen que tiene un nuevo pretenciente. Que yo no lo he visto, ¿eh? Que me lo han dicho. Yo no haría caso de la abladrilla. Yo la vi una chica muy formal y muy diferente. Además, está en edad de perecer. Ya quisiera como nosotras. Tú, Carmencita, eres más inocente que un jugo. Esa es una espábila. Te lo digo yo. Va a la casa de un buen marido. Con un buen jornal que la mantenga. Y la quita de trabajar en la tabacadera. Que a ese cigarrera no le gusta a nadie. Yo la veo muy desolida. Y creerá que le sientan bien los vestidos que se ponen. Mi amor, me congo de eso. Y mi marido, me está de casa. Hombre, pues qué queréis que os diga. Yo la veo bastante mona. La muchacha es joven y bonita. Y tú le sientas bien. No hay más que ver cómo la miran por los hombres del pueblo. Que a todos se le cae la baba. Cualquiera puede hablar. Porque el piloto no le va a tomar la miran. La miran, no te digo. No va a decir que el tuyo mira pa' otro lado. Y se la come con la miran. Bueno, señora. Tengamos la fiesta en paz. Mira, por cierto, ahí viene. Buen día. Buen día. Buen día. Que no tengan que quebrarse en la cesera. Y sálvese quien pueda. Naturalmente. Ay, hija mía. Qué importante que se cree usted. ¿No? No, hija. Son usted las que me dan la importancia que yo no tengo. Pero, para saciar la curiosidad de algunas de usted, le diré que soy mi carrera. Que me he mudado hace poco a este barrio. Y que estoy soltera. Y sin compromiso. Eso sí. Como soy bien parecía, se fijan en mí muchos hombres. Entre ellos, sus maridos. Pero, yo no tengo la culpa. Así que, hazte los cortos a ellos. Que no hay. Que no está escondido. Habrá sido una niña más insolente. Presumida. Qué importancia. ¿Quién se pensará que es? Madre mía. Decir Isabelina Cejudo es lo mismo o casi lo mismo que decir Sabiote. Es una persona muy ligada a este municipio, además de a otros como UEDA, como ahora después veremos. Ella ha sido la encargada y además es una, como digo, de las fuerzas vivas de la feria de Sabiote cada año. Y si bien el año pasado la pudimos ver en el papel de pregonera, de recibidora, de saludadora a las fiestas del municipio, este año ha sido la encargada de poner sobre el escenario que se organizó, que se montó en la Plaza de Toros, de una gran zarzuela, la antología o la reposición de la antología de la zarzuela, nuestra plaza. Hoy hablamos con ella, con Isabelina, que nos ha abierto además las puertas de su casa y en concreto de un rinconcito que yo creo que tiene un sentimiento especial para ella. Isabelina, muy buenas. Buenos días. Sí, porque aquí ensayamos el grupo polifónico San Juan de la Cruz y bueno, y algún solista que tengamos que, aparte del grupo, que ensayar para otros menesteres, como ahora para la zarzuela o para algún recital que tengamos, pero sí, este es nuestro rincón de ensayo y de estudio. Isabelina, una mujer ligadísima a la música, yo creo que desde siempre, ¿no? Sí, desde siempre, desde que iba al colegio y ya en el coro, después el coro de los frailes con el padre Carlos, luego nuestro grupo polifónico, la Coral Virgen de Guadalupe a la que también pertenecí y bueno, y luego todos los menesteres donde ya me he ido metiendo, ya a nivel de mi colegio en Sabiote y ya de Sabiote en general. Es verdad, porque yo lo dices al principio que decir Sabiote, decir música en Sabiote es un poco, enseguida se te viene a la cabeza la figura de Isabelina, además eres casi que mundialmente conocida por ello, ¿no? Bueno, yo es que empecé allí mis pinitos porque me gustaba mucho, pero bueno, eso se ha ido desarrollando en Sabiote porque tiene una magnífica banda con otros directores anteriormente y actualmente con Sebastián Quiroz, que por cierto ha sido alumno mío, y ya la música en Sabiote está muy, muy, muy intensa con ellos, muy arraigada con ellas, sí, con ellos, y ya no tiene que haber nada conmigo. Yo hice mis pinitos con los niños y algo así. Bueno, Isabelina plantó la semilla y pudimos ver, hemos podido ver este fin de semana un poco el preludio del inicio de las fiestas con esa antología, esa zarzuela que ha puesto sobre el escenario, creo que a cerca de 150 personas contando con los músicos y demás, ¿no? Sí, 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 somos rondando ese número. Pues mira, ya que el año pasado tuvo tanto aceptación y gustó tanto, pues nos planteamos el volverla a poner porque había gente que se había quedado sin verla, o vienen muchos forasteros a Sabiote, y bueno, pues dijimos, bueno, si no contamos con tanta gente como antes, pero no ha respondido muy bien, ha gustado de nuevo mucho, y hemos tenido mucho público y creo que hemos recogido bastante dinero para la segunda parte, que es lo que nos interesaba. Es verdad, hay que decir o recordar para aquellos que sí lo saben y para los que no lo decimos, que lo recaudado va para Cáritas este año, ¿no? Cáritas parroquial de Sabiote en concreto, para la gente necesitada, que ellos estimen oportuno, será nuestro aporte en dinero en esta ocasión, y lo creí conveniente porque la situación que estamos atravesando, pues creí que este año tenía que ser Cáritas sin más remedio. Son protagonistas y lo van a hacer también de lo que se recaude en Úbeda porque creo que tenéis intención, o al menos se trabaja un poco para ello, de representar también esta tarzuela en breve en la Feria de Úbeda, ¿no? Sí, queremos hacerlo. Lo que aún no sabemos es el día, porque están las vacaciones por medio y queremos hacerlo. Me gustaría en la preferia, como fue el año pasado también, también tuvimos una buena acogida, lleno total, incluso gente que se tuvo que ir sin poder entrar y por eso me daba pie a volverla a poner y esta otra segunda parte que te digo, el volver a recaudar para Cáritas, en este caso de Úbeda. Están necesitados como están porque... Sí, 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 es muy necesario este aporte, sí. Isabelina, hay que decir que en estas ocasiones, y además la respuesta está clara, se ve en la propia actuación, tú cuentas con medio pueblo casi o el pueblo entero prácticamente, ¿no?, en esta tarzuela. Sí, la verdad es que al principio, cuando veíamos que las entradas no estaban demasiado fluidas, yo empecé a preocuparme, llamé a un representante de Cáritas, uno de la Junta Directiva, y le dije, creo que la venta de entradas no va muy bien, y dice, tú confía en que el pueblo de Sabiote nunca te abandona, y es verdad, es verdad, lo he podido comprobar, cuando vi tanta gente como había, que las cosas que voy inventando sí me van respondiendo. Además, yo sé que eres una persona muy querida allí, ¿eh? Sí, también es verdad. Siempre he dicho que los quiero y ellos me quieren, es verdad. Tú te sientas querida. Sí, 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 es que yo ya son 35 años en Sabiote trabajando. Primero, pues simplemente a nivel de escuela, y luego ya todas estas cosillas que me he ido metiendo, y la verdad que sí, siempre me han respondido, nunca me han dicho que no, a nada, a nada. Ya sea ayuntamiento, ya sea iglesia, ya sea gente particular, ya sea colegio, alumnos, padres, donde vaya tocando, las puertas que vaya tocando me van abriendo. Y Sablina Cejudo, que fue como yo decía antes, pregonera además de la Feria de Sabiote el año pasado. ¿Qué tal fue la experiencia? Uy, preciosa, preciosa, de verdad. Al principio me asusté, dije, no, 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 esto no es para mí, yo no sirvo para esto, yo nada más que sé cantar. Bueno, cantar entre comillas. Y, pero bueno, luego ya me fui metiendo y me gustó mucho, pues que confiaran en mí, que fuera mucha gente, que les gustara. También pues participé cantando, que es lo que más o menos me gusta. Y la verdad que fue una experiencia inolvidable, inolvidable. No se me olvidará nunca. Y fue gracias a ellos, claro. Pues si te parece, Isabelina, si nos gustaría que dejaras para nuestros televidentes un mensaje de disfrute de la Feria de Sabiote, de tus sentimientos con respecto a esta feria donde tan arraigo, digamos, tienes, ¿no? Pues mira, yo sí te puedo decir que es una feria totalmente distinta, por ejemplo, la de Úbeda. Yo vivo en la de Úbeda porque, claro, vivo aquí. Pero es que Sabiote es un pueblo muy sano. Entonces todos se lo pasan muy bien en la feria. Feria de día, feria de noche, tanto niños, mayores. Y lo viven todos tan en comunidad, tan a tope, que se pasa muy bien en la Feria de Sabiote. Nosotros somos un poco más individualistas, somos de otra manera un pueblo más grande, pero a aquellos que son todos conocidos les vienen muchos familiares, muchos amigos, mucha gente que antes vivió y ya no. Y es una feria muy, muy entrañable para por lo menos ir un día o dos si no somos de ese pueblo. Y se pasa muy bien, como somos todos muy bien acogidos. Aunque no seamos de allí, pues yo invito a todo el mundo que pueda a pasarse algún día por la feria, en cualquier momento, porque lo van a pasar bien. Es verdad, Sabiote, municipio hospitalario donde los haya, y Sabelina Cejudo también ha hecho gala hoy con nosotros de esa hospitalidad. Muchísimas gracias por habernos atendido. Gracias, gracias. La tarántula 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 Maraña, la araña que a mí me pico Los chitos los tengo acá ¿Ya has visto cómo tienes a sus mujeres? Están queridas Sí, pero déjame hablar Y cuéntame, que me han dicho que están echan novio No es claro Maruajo Si vieras cómo es Es que tengo cuenta Tengo cuenta Al pensar en el dueño de mis amores Siento en el dueño de mis amores Que encantador de mis amores Solera, solera, solera Solera, solera Solera, solera Andalanta del plan Con su exercicio solero Solera, solera y él me tiene muy jojano porque mucha que le tiene y se quedan con la gana, la gana, la gana, la gana y se quedan con la gana. La gana, 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 la gana Los ojitos son de flor. 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 Este libro es el resultado de un estudio que tuve que realizar hace ya varios años en el marco del doctorado que estaba haciendo la Universidad de Granada. Es un trabajo de investigación. Y hoy como plaza Alonso de la Universidad de Granada. Por aquello de Úbeda Baeza, parece como que está un poco a la sombra y quizá debería de conocerse más. De hecho, se trabaja ya para darle un poco más a conocer porque hay una maravilla de patrimonio aquí también. Sí, claro. Yo siempre he defendido eso allá donde he ido y a pesar de que hoy en día más se hacen proyectos que lo que pretenden es contribuir un poquito más al aprovechamiento de nuestro patrimonio, de nuestra cultura, de nuestra riqueza, creo que todavía no llegamos a valorar y creo que tampoco lo hacemos los sabioteños por lo que es la costumbre, la costumbre de ver esas estructuras, de ver esas fachadas, de ver esos espacios que, como siempre lo hemos visto, no los valoramos. Exacto. Entonces yo creo que estudios como este creo que se tienen que hacer constantemente, deberían de seguir haciéndose con el objetivo ese de conocer para valorar y para aprovechar lo que los sabioteños tenemos. Que es mucho. Y por supuesto estamos a las sombras de Úbeda y Baeza porque creo que tienen un patrimonio evidentemente reconocido a nivel mundial. Pero creo que también Sabiote tiene cosas que complementan a aquellas. Por ejemplo, tiene un castillo, Castillo Palacio, que creo que, como digo, complementa quizás lo que le falta a Úbeda y Baeza. Y creo que ese es el camino, intentar subirnos a ese tren y aprovechar también lo que tenemos nosotros. Oye, no sé si se te ha quedado algo en el tintero porque, como bien has dicho, es una idea que debe de tener continuidad o que al menos eso sería lo ideal. No sé si se te ha quedado algo pendiente. Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Y estoy seguro de que si mañana llega otro investigador y trabaja, y yo lo digo siempre que hay que trabajar sobre este u otros aspectos, seguramente complemente o diga algo que yo no haya dicho. Por supuesto, yo pienso que la investigación jamás cierra los capítulos, jamás. Es algo que tiene que estar en constante renovación y yo sí lo espero, que si se puede mejorar esto, que se mejore. ¿Algo vivo? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. José Luis, ¿qué destacarías? No sé si hay algo curioso que merece la pena que la gente lo sepa. Bueno, yo ayer, de hecho, fue la presentación en sociedad de este libro, de este estudio, y yo sí que recalqué, quizás para mí, he pasado muchas meses de trabajo de archivo, y sí que destaqué la satisfacción que me produjo encontrar un dato acerca de Alonso de Vandelvira, de gran arquitecto Alonso de Vandelvira, que yo desconocía y que no sé si... Pero al menos yo lo desconocía. Seguro que mucha gente también, ¿eh? Claro, y es un dato de noviembre de 1570, donde el ayuntamiento, el cabildo municipal, ordena que se llame a Vandelvira para que dé las trazas al nuevo depuesto de granos de La Villa, un edificio que se hizo de nueva planta. Ese dato es interesante porque muy posiblemente contribuyó a la avenida de Alonso a residir en La Villa, en Sabiote. Esa llamada, ¿no? Esa llamada. Sabemos finalmente que el nuevo depuesto de granos no se hizo a partir de su diseño, pero sí que parece interesante, a mí me resultó muy interesante saber cómo, pues bueno, hay un trabajo que se le encarga a ese gran arquitecto, totalmente de su mano, entero, en un momento donde todavía tenía una edad arquitectónicamente, bueno, arquitectónicamente hablando, temprana. Muy joven. Sí, bueno, en cuanto a la experiencia. A la experiencia, sí que había trabajado con grandes maestros en otros lugares, pero el hecho de que se le concediera las trazas de un edificio de nueva planta en Sabiote quizá contribuya a explicar por qué se asentó aquí, por qué vino aquí. Bueno, quizá sí se estaría interesado o se sentiría atraído de alguna forma. Cierto es que no se ha encontrado por qué finalmente no fue su proyecto el que se llevó a cabo, o si lo presentó, no lo sabemos. Es una incógnita. Sí. Por eso hay que animar a la gente a que siga. Que siga, que siga, que como yo dije ayer, hay muchos centros de documentación que conservan manuscritos importantes sobre nuestro pueblo y que hay que trabajarlos, hay que sacarlos, hay que estudiar y reestudiar los estudiados para contribuir, pues eso, a una más completa y mejor difusión de nuestra riqueza. Oye, lo que a mí me ha sorprendido es el tema del archivo, porque dices que Sabiote cuenta con un archivo muy rico, pese, bueno, un municipio medianamente pequeño y, bueno, como digo, con historia también importante, pero quizá no tan, 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 con tanto peso como otros municipios, ¿es verdad, no? Sí, eso es cierto. Yo tampoco lo conocía. Yo tampoco lo conocía. Cuando inicié el trabajo, yo entré al archivo sin saber lo que me iba a encontrar, nunca había estado, y mi sorpresa fue eso, que tenemos, por ejemplo, de libros de acuerdo del Cabildo, el primero que yo utilizo es de 1526, creo recordar. Y desde ahí hasta ahora, es cierto que faltan algunos volúmenes y que quizá, de hecho, para el periodo que yo estudio, nos faltan algunos volúmenes que nos permiten conocer el devenir de las arquitecturas que aquí se trabajan. Pero a pesar de ello, sí que tiene una serie casi completa hasta la actualidad. Con lo cual, es una fuente muy, muy, muy extensa de conocimiento. Sorprendente. ¿Cuánto poco? Cuánto menos sorprendente, por supuesto. Bueno, José Luis, a disfrutar de la feria, que es a lo que estamos, porque en estos días ya comienzan las actividades. Como digo, la presentación de este libro ha sido una más para ambientar un poco y preparar el cuerpo, ¿no?, para disfrutar de la arquitectura tan maravillosa con la que Sabiote recibe a toda la gente de la comarca y de la provincia, y más aún en feria, que yo sé que sois muy acogedores. Somos muy, muy feriantes y somos eso. Nuestro pueblo es muy, muy cálido con nuestros visitantes y en estos días sí que quiero animar a todo el mundo a que nos visite, a que aproveche las mañanas para dar un paseo por nuestro centro histórico, a que aproveche los medios días para tomar una cervecita y una tapita de las que aquí ponemos en el Paseo Gallego Día o en cualquiera de los locales. Y si lo tienen a bien, que también se queden por la noche y disfruten de la feria de noche, que también tiene una herbena muy, muy, muy interesante. Por supuesto, pues la invitación queda hecha. Ya saben, José Luis, un placer, muchísimas gracias. Igualmente, gracias a vosotros. OLE, 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 LAPTE, JAVA, COMESÁ. OLE, 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 OLE Pase graciosa en la vía Y cantar con sentimiento Hay que ser de Andalucía Y echarle del paramento Dios reparto mis canciones Por tu hijita España entera Cantando con alegría Con arte duende y solera De Andalucía yo soy Donde el arte es cosa buena Donde tengo la goceada Y te olvido de las penas De Andalucía yo soy Donde hasta el cielo es por eso Donde juran por derecho Donde juran por derecho Pa' decir cuando te quiero Que yo nací cantada Porque el arte es fue mi cuna De Andalucía yo soy Donde el arte es cosa buena Donde tengo la goceada Y te olvido de las penas Y te olvido de las penas De Andalucía yo soy Donde y te olvido de las penas Donde juran por derecho Donde juran por derecho Donde juran por derecho De Andalucía yo soy Donde juran por derecho Donde juran por derecho Donde juran por derecho Donde juran por derecho Pa' decir Pa' decir cuando te quiero Feria, feria, feria Pedazo de caseta La que vamos a botar Para que pueda el colega Cantar y bailar Ole, 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 ole La feria va a comenzar ¡Gracias!